Amigos, mi nombre es Agustín Medellín, un saludo para todos ustedes, jóvenes, estudiantes, ciudadanía en general. El día de hoy en este video vamos a tratar el tema de soluciones químicas empíricas. Este video viene en colaboración con el Gobierno Municipal de Victoria a través de la Dirección de Bienestar Social y del Departamento de Educación. Una solución es una mezcla homogénea que tiene diversos componentes que la conforman, los cuales a simple vista no se pueden distinguir y tampoco están cuantificados. Es decir, no tenemos los valores de los componentes que integran a esta solución. Ahora, las soluciones empíricas no tienen un valor asignado en sus componentes. Su magnitud de ellos no está dada. En las soluciones valoradas sí conocemos las cantidades que la integran. Dentro de las soluciones empíricas tenemos una clasificación de cinco tipos de soluciones que las vamos a representar en estos cinco recipientes, estos cinco vasos que tenemos aquí. Para esta sencilla práctica nosotros vamos a utilizar polvo como el que normalmente conocemos como saborizante artificial. Este es de sabor jamaica para poder ilustrarlo de manera muy visual. Vamos a utilizar una cuchara haciendo la función de agitador. Estos cinco recipientes que son cinco vasos y agua purificada, agua que puede ser potable. Entonces, vamos a proseguir. Como se los comentaba, en una solución empírica no conocemos las cantidades. Entonces, vamos a poner un poco de agua en cada uno de estos vasos. Toda solución tiene dos componentes. Uno de ellos es el solvente, que es lo que acabamos de agregar aquí. También se le puede llamar disolvente. Y el otro componente es el soluto. Normalmente, el disolvente se encuentra en mayor cantidad. Al agua se le llama el solvente universal porque nosotros la utilizamos para crear muchos productos que utilizamos en nuestra vida diaria. Inclusive alimentos o bebidas. Por ejemplo, aquí ya he colocado agua en estos recipientes, que va a servir como el solvente donde vamos a disolver lo que es el soluto en este polvo. Vamos a agregar un poco de polvo aquí. Y ahora vamos a agitar. Vamos a agregar ahora el mismo polvo que agregamos anteriormente y un poco más. Y vamos a agitar para ayudar a que se disuelva. Ahora vamos a agregar todavía más polvo que lo que hicimos anteriormente. Ahora vamos a agregar todavía más polvo. Y ahora por último vamos a agregar todo lo que tenemos de polvo aquí del resto en el sobre. Amigos, de esta manera hemos creado una clasificación de 1, 2, 3, 4, 5 tipos de soluciones empíricas. Las cuales las vamos a nombrar. Esta es una solución diluida. Esta es una solución concentrada. Esta es una solución insaturada. Esta es una solución saturada. Y esta es una solución sobresaturada. En ningún momento se midió la cantidad de agua. Solamente dije un poco y eso no es una cantidad. El polvo de igual manera lo fuimos calculando de una manera empírica. Entonces, esto quiere decir solución empírica. Que no conocemos las cantidades reales, que esto es un cálculo o un tanteo. Ahora, la solución diluida. Yo he agregado aquí un saborizante de sabor a jamaica. Vamos a probarlo. Obviamente el sabor es muy tenue, apenas si se alcanza a sentir. Vamos a probar ahora la solución concentrada. Si alcanza, ya alcanzo a sentir, obviamente a percibir el sabor. Esta es una solución insaturada. Yo creo que este es el punto a mi gusto. Sabe muy bien. Y esta es una solución saturada. Vamos a probarlo. Si tiene mucho sabor, pero bueno, aquí ya son los gustos de cada quien. Yo todavía esto sí me gusta mucho. Y esta es la última clasificación dentro de las soluciones empíricas. La solución sobresaturada. Tiene una característica esta solución, que la cámara no lo va a alcanzar a percibir, obviamente. Pero si yo puedo observar aquí, que después de agitar, se sedimentó el polvo. Es decir, que no se diluyó completamente y se fue hasta abajo. Entonces, esto quiere decir que el solvente ya no pudo soportar toda la cantidad de soluto que se le agregó. Recordemos que aquí estamos manejando el agua como solvente y el soluto como este saborizante artificial sabor a jamaica. Entonces, en realidad, esto no es una solución. Porque como les dije, una solución es una mezcla homogénea donde no se distinguen las partes que lo integran. Sin embargo, en las clasificaciones, así es como se pone. Una solución sobresaturada, que en realidad y más propiamente le deberíamos de llamar una suspensión. Donde el soluto queda suspendido y después de un tiempo se precipita, se va hasta abajo y lo podríamos observar. Si yo aquí con la cuchara rasco el fondo, yo puedo observar que aquí todavía está el polvo sin diluir. Y sin hacerlo mal de emoción, pues voy a probar esta solución empírica sobresaturada. La verdad, sí, tiene sabor obviamente sobresaturado. Estos son los cinco tipos de soluciones. Nosotros hacemos este tipo de soluciones en nuestra casa, tal vez todos los días, cuando preparamos una limonada, cuando revolvemos y hacemos una mezcla, tal vez... Tal vez hacemos una solución, por ejemplo, cuando preparamos una bebida, cuando preparamos un chocolate, cuando preparamos un café, un té, siempre que tenemos en este ejemplo un líquido en el que le agregamos algo más para darle un sabor o por algún otro objetivo, estamos haciendo una mezcla o una solución empírica porque no estamos calculando ni el gramo, ni el mililitro, ni en ninguna medida. No estamos llevando la precisión, el valor de la solución que estamos haciendo. Mucho ojo y mucho cuidado. Las soluciones pueden ser líquidas, pueden ser gaseosas, pueden ser sólidas o mezclar ambas. Lo que tenemos en los tanques de gas que nos ayudan a cocinar en nuestra estufa, dentro del tanque de gas hay una solución. Las aleaciones de metales también son una solución. Y bueno, encontramos muchas soluciones y muchas mezclas en nuestro día a día, incluso las consumimos. Y bueno, amigos, jóvenes, ciudadanía, hasta aquí este video que he hecho con mucho gusto para todos ustedes. Mi nombre es Agustín Medellín y vamos a estar haciendo otros videos más con algunos temas de química. El próximo video, para que lo puedan buscar y compartir, vamos a hablar acerca de las soluciones valoradas y cómo es que las podemos calcular. Esto nos puede ayudar en nuestras labores cotidianas para diferentes actividades y diferentes concentraciones en las soluciones que tal vez sea necesario que miramos y la importancia que hay en ello. Y hasta aquí este video, mi nombre es Agustín Medellín, soy maestro de nivel bachillerato. Fue un gusto estar con ustedes, nos vemos en la próxima. Saludos. Agustín Medellín, soy maestro de nivel bachillerato. Agustín Medellín, soy maestro de nivel bachillerato.